Señor, que Cristo iba a hacer algún milagro, que Cristo iba a llegar a alguna vida, alabado sea el nombre del Señor. Pero él tenía deseo de ver a Jesús, pero tenía un problema que era pequeño de esta altura. Y dice la Biblia que saqueo y debo algo, dice me voy a subir a un árbol y voy allí a esperar que Cristo pase por aquel lugar. Se subió a un árbol psicómodo y dice la Biblia que cuando estaba allí en aquel árbol, un árbol flondoso, un árbol lleno de hojas, alabado sea el nombre del Señor, saqueo dijo, por aquí él tiene que pasar, que lindo cuando tú quieres buscar a Dios, que lindo cuando tú quieres verdaderamente y tienes la necesidad del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Saqueo quería ver quién era Jesús, saqueo quería ver, gloria del Señor, ese personaje que tanto se habla, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que cuando saqueo estaba allí en aquel árbol, Cristo venía con una multitud, Cristo venía pasando, alabado sea el nombre del Señor. Pero qué lindo que dice la Biblia que Cristo se detiene debajo de aquel árbol, Cristo se detiene debajo de aquel árbol donde saqueo estaba, saqueo estaba mirando su belleza, saqueo estaba allí contemplando la hermosura de Jesús. Pero qué sorpresa la de saqueo, qué sorpresa, bendito sea el nombre del Señor, que cuando Cristo se detiene debajo de aquel árbol, Cristo dice, desciende saqueo, porque hoy es necesario que posee en tu casa. Hoy Cristo quiere posar en tu vida, hoy Cristo quiere posar en tu hogar, alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que saqueo descendió a prisa y gozoso, porque Cristo lo llamaba, Cristo te está llamando en este día. Cristo quiere romper las cadenas, alabado sea el nombre del Señor. Cristo quiere en este día, bendito sea el nombre del Señor, entrar en tu hogar, entrar en tu corazón, pero tú tienes que descender. Saqueo estaba en un árbol frondoso, él creía que Cristo no le estaba mirando, él cree que Cristo no estaba viendo, o lo le enseñó su acción. Cristo está viendo tu acción, él sabe que tú estás en el programa y que tú tienes el deseo de él, que tú necesitas de él a todos esos vecinos, pero tú tienes que descender. Ahora, ¿de dónde tú vas a descender? El árbol tipifica la religión, tiene que descender de la religión. El árbol tipifica, gloria al Señor, la enfermedad que tú tengas, el árbol significa, gloria al Señor, las drogas, el alcohol. Yo no sé en qué árbol tú estás subido, yo no sé en qué árbol, en esta hora tú te encuentras, que Cristo te dice, desciende de ese árbol, desciende de ese lugar donde tú estás. Las hojas tapaban a saqueo, yo no sé lo que te está tapando, la brujería, la hechicería, el homosexualismo, el lesbianismo, alabado sea el nombre del Señor. El pecado tapa al hombre de Dios, el pecado aleja al hombre de Dios, pero Cristo te dice en este día, desciende, porque hoy es necesario que posees yo en tu casa. Hoy es el día de salvación, la Biblia dice que hoy es el día de salvación, hoy es el día que el Señor ha creado, porque el día de mañana, muchas personas dicen, no, yo un día de esto voy a aceptar al Señor. Tú no sabes del día de mañana, cuántas personas han planificado para el día de mañana algo, y al otro día amanecen muertos, gloria al Señor. Y si Cristo viene hoy, ¿qué será de tu alma? Tiene que descender de ese árbol saqueo, saqueo, desciende, gloria al Señor. Porque muchas personas dicen, no, yo tengo mi religión, aquí no estamos predicando religión. Desciende de ese árbol de religiosidad, desciende de ese árbol que te está cubriendo, alabado sea el hombre Señor, que tú crees que está bien. Dice la vida que el hombre, hay camino que le parecen camino de bien, pero al final es camino de muerte, gloria al Señor. Saqueo descendió gozoso, saqueo descendió a prisa. Desciende, porque incluso hay personas ahora mismo que están ahí en la pantalla, que quizá no te queda mucho tiempo de vida. Desciende a Cristo, desciende, bendito sea el hombre el Señor, desciende de ese árbol, alabado sea el hombre el Señor donde tú estás, ahora mismo porque Cristo te está llamando. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3.20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero tú tienes que descender, saqueo. Tú tienes que descender de ese árbol, alabado sea el hombre el Señor. Saqueo descendió a prisa, descendió gozoso, bendito sea el hombre el Señor y decidió a Cristo en su casa. Ahora, hubo un cambio, porque cuando tú recibes a Cristo, hay un cambio. Dice la Biblia que cuando Cristo llegó a la casa de saqueo, todo el mundo estaba criticando, pero ¿y cómo va a ser que llegó a la casa de un pecador? Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Pero dice la Biblia que saqueo dio un cambio en su corazón. Antes era un ladrón, antes robaba al pueblo, pero ahora dice, no le digo, aquí están la mitad de mis bienes y se las doy a los pobres. Y si a alguien eres fraudado, se los devuelven cuatriplicados. Mira el cambio, la transformación que da saqueo, alabado sea el Señor. Porque Cristo cambia, Cristo transforma, dice la Biblia, gloria al Señor, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. En este momento Cristo quiere sanarte, en este momento Cristo quiere romper las cadenas como lo hizo conmigo. Me sacó de las drogas, me están llamando muchas personas, gloria al Señor, que su familia o ellos están en las drogas, gloria al Señor, que están gastados en los vicios. El Señor a mí me hizo descender del crack, me hizo descender de la cocaína, me hizo descender de la marihuana, de la depresión que yo tenía. Yo descendí de ese árbol y estoy gozoso, yo descendí de ese árbol y tengo victoria, bendito sea el nombre del Señor. Aquí estoy libre, gozoso, como saqueo, gloria al Señor. Y el Señor quiere también que tú estés gozoso. El Señor quiere también que tú desciendas de ese árbol, alabado sea el nombre del Señor. En este momento dice la palabra del Señor, gloria al Señor, que el Señor llegó a la casa de saqueo, porque Él no tiene excepción de personas. Él no tiene excepción de personas. A Él no le importa, gloria al Señor, tu condición de vida que tú estés llevando para Él venir a tu corazón, si tú abres la puerta. Si tú permites que Él llegue a tu casa, bendito sea el nombre del Señor. Oiga, cuando Cristo llega a un hogar, todo cambia. Dice la Biblia que cuando llegó a la casa de Jairo, su niña estaba muerta. Y dice la Biblia que cuando Cristo llegó allí, la levantó a aquella niña. Llegó a Jericó también y Bartimeo, el ciego, recibió la vista. Llegó a la casa de Lázaro y Lázaro estaba muerto ya con cuatro días. Mire, amigo, cuatro días de muerto. Para Dios no hay nada imposible. El Mía 32, 27 dice, habrá algo imposible para mí. Cuatro días de muerto tenía Lázaro. Pero llegó Cristo y dice la Biblia que le preguntó a Marta, ¿dónde lo pusiste? Marta dijo, ya hay Edem, Señor. Pero Cristo dijo, mueve la piedra, mueve la piedra. Y al instante cuando dijo, Lázaro, sal fuera, aquel hombre recibió vida. Aquel hombre recibió liberación, alabado Señor, Señor. Pero tú tienes que descender de ese árbol. Quizás hay un árbol en tu vida que es de brujería, de hechicería. Quizás en este momento, no le digas, Señor, tú estás confiando en los ídolos. La Biblia dice en el Salmo 15, bendito en el 115, perdón. En el Salmo 115 dice que los ídolos tienen ojo y no ven, manos tienen y no palpan, que pies tienen y no andan, y que semejantes son quienes lo hacen y quienes ellos confían. Desciende de ese árbol. Ese árbol no te va a dar prosperidad. El árbol de la ambición. El árbol, gloria al Señor, de la vanidad. El árbol, gloria al Señor, de la tristeza. El árbol, gloria a Dios. Hay personas que son mis hermanos, yo conozco personas que están en depresión y viven encerrados, gloria al Señor. Tu familia quizás tenga un árbol de problemas, pero tú desciendes de ese árbol. Venga Cristo, dice, bendita a mí todo lo que estéis trabajados y cargados y yo os haré de cansar, gloria al Señor. Y cuando Cristo promete algo, lo cumple, gloria al Señor. Lo hizo conmigo. Trece años en las drogas, trece años atados en los vicios, con depresión, triste, vacío, alabado ese nombre del Señor. Pero un día Cristo me llamó, un día Cristo me dijo, desciende, gloria al Señor. Me dijo, ven a mí, alabado ese nombre del Señor. Yo vine a Él, entregué mi alma a Cristo y hoy soy una nueva criatura. Dios lo puede hacer con tu familia, Dios lo puede hacer contigo. Dios puede cambiar tu hogar, Dios puede cambiar tu condición de vida. Saqueo fue otro en el pueblo, Saqueo cambió, bendito ese nombre del Señor. Saqueo fue libre, bendito ese nombre de Jesús. Libre totalmente, pero tiene que descender. Llámano, llámano para orar por ti. Llama a esos números que están en la pantalla. Llama en este momento, gloria al Señor. Coge tu teléfono, desciende de la duda, desciende. Ese es un árbol tremendo, el árbol de la duda. Hay que bajar a la fe, gloria al Señor. Y creer que tú haciendo una llamada, cuando oremos por ti, Dios va a romper las cadenas. Cuando oremos por ti, Dios va a libertar a la doce, gloria al Señor. Señor, ahí tenemos una lista. Lo le enseñó, precisamente aquí la tengo. Lo le enseñó porque no quiero fallarle la vida. Alabado ese nombre del Señor. Aquí tenemos la lista de todas las personas que nos llaman. Y estas personas que nos llaman, bendito ese Señor, nosotros siempre oramos por ellas aquí en la iglesia. Tu nombre va a estar aquí. Tu nombre va a estar en este lugar. Y nosotros vamos a seguir clamando por tu familia. Vamos a seguir clamando por ti. Vamos a seguir clamando para que Dios rompa esa cadena a la doce, hombre Señor. Porque la Biblia del Señor dice, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en este día, el Señor te está llamando como llamó a Saqueo. El Señor te está llamando. Desciende. Desciende de ese árbol. Yo no sé en qué árbol tú te has subido. Yo no sé en qué árbol. Gloria al Señor, tú te estás tapando. Pero Cristo sabe que tú estás en el árbol. Saqueo pensaba, cuando el Señor pase por aquí, yo lo voy a ver. Cuando el Señor pase por aquí, Él no se va a dar cuenta que yo estoy aquí. Alabado ese nombre, Señor. Pero el Señor le dice, gloria al Señor, oiga esto, hermano. Está tapado. Como le pasó a Bartimeo. Tenía una capa. Hasta que no arrojó la capa, no puede ser libre. Arroja esa capa de pecado. Arrójala. Y acepta a Cristo como tu Salvador. Acepta a Cristo como tu Libertador. Dice la palabra del Señor en Romano 19, que si tú confesares con tu boca que Cristo es el Señor, y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la palabra de fe que predicamos. Si tú creyere, pero tiene que descender, ¿en qué árbol te has subido? ¿De dónde tú quieres ver a Cristo? Hay muchas personas viendo a Cristo desde su punto, ellos, de su religión, de su convicción, de su pensamiento propio. Ellos dicen, no, yo tengo a Dios. Pero ese árbol no te sirve para nada. Porque Cristo quiere entrar a tu corazón. Pero Él te dice, desciende. Saqueo descendió gozoso. Oiga, usted sabe que a todas esas multitudes que habían allí, 10.000 quizás, 15.000 quizás, de personas que seguían a Cristo en el momento, y Cristo mencionó su nombre. Saqueo, en tu casa es que quiero yo morar. ¿Quién sabe cuántas personas ahora mismo están viendo este programa, y Cristo quiere entrar en tu hogar? Te está llamando. No fue una coincidencia que tú estás ahora mismo ahí sentado, viendo este programa. Es que Él te está llamando. Te has hablado por televisión, te has hablado por la radio, personas te han dicho por la calle que Cristo te ama. Es que Dios te está llamando para que tú desciendas. Desciende gozoso, desciende a prisa, alabados en nombre del Señor. Dice la gente que saqueo. Oiga, yo me imagino, yo no lo voy a decir a mí, pero me imagino, que cuando bajó del árbol, hasta ser peloto, porque bajó gozoso, bajó con alegría, bajó bendito en el Señor, a prisa, donde delante del Señor. Y todo el mundo se quedaba atónito, porque como es posible, así se quedaron conmigo atónitos, porque como es posible que Miguel Correa está libre, ahora es cristiano, eres tecato, eres tigre, como dicen en Santo Domingo, aquel sinvergüenza, aquel hombre de la calle, aquel hombre que no servía para nada, ahora Cristo lo llama, y él esciende gozoso, y da un cambio. Gloria al Señor. El Señor lo quiere hacer contigo también, tú que estás ahí en las drogas, tú que tengas el alcohol, usted que está ahí en la brujería, en hechicería, bota toda esa basura, Gloria al Señor, échala afuera, bájate de ese árbol, bendito se llama el Señor, y venga Cristo en este día, que el Señor quiere romper las cadenas, que el Señor quiere libertar, alabado se llama el Señor. Son muchas las glorias que Dios puede hacer en tu vida, como decía la alabanza, su gloria está aquí, su gloria en este momento está penetrando en ese hogar, su gloria al Santo, bendito se llama, su gloria está penetrando ahora mismo ahí, y el Señor está rompiendo las cadenas, bendito se llama el Señor. Cuando Cristo llega, todo cambia. Llegó a la casa de saqueo, cuando está llegando a tu hogar hoy, llámalo, a los números en pantalla, queremos orar para que Dios sane, queremos orar para que Dios liberte, queremos orar, bendito se llama el Señor, para que Dios haga una obra especial en tu vida. Este es el momento de salvación, este es el momento, gloria al Señor, donde Dios quiere, bendito se llama el Señor, hacer una obra especial en tu vida, bendito se llama el Señor. dice la Biblia, gloria al Señor, que saqueo cambió totalmente, ahora todo el mundo lo veían transformado, la gente va a ver tu vida nueva, te van a ver gozoso, aquí tenemos una hermana en la congregación, que su problema era la depresión, su problema era la tristeza, su problema era el vacío, jugando en los casinos, jugando, gloria al Señor, el Señor se iba de madrugada a jugar bingo, a jugar a los casinos, bendito se llama el Señor, triste, vacía, gloria al Señor, ahora está gozosa, ahora está dando testimonio, de que su vida ha cambiado, bendito se llama el Señor, y eso es lo que quiere hacer el Señor, en tu vida también, pero tú tienes que descender el saqueo, usted que está ahí, quizá tiene hasta las botellas ahí, delante de ti, bendito se llama el Señor, quizá tiene las cervezas, quizá tiene la droga, alabado sea el Señor, pero está triste, está vacío, ese es un árbol, que te tapa, pero es un árbol, que tú estás oscuro, tú estás solo, saqueo estaba solo, allí en el árbol, mire Cristo acabó de la multitud, y saqueo solo en su árbol, pero Cristo le dice, saqueo desciende, yo no sé cómo tú te llamas, no voy a adivinar nombre, Dios no me ha dado nombre, pero tú desciendes, ¿cómo te llames? desciende de ese árbol, porque el Señor quiere, hacer una obra especial en tu vida, esta es la iglesia casa de Dios, y Puertas del Cielo, quiere morar por ti, estamos localizados aquí, en el 1374 de Bronze River Avenue, en Nueva York, estamos en el Bronx, gloria al Señor, y esos números que están en pantalla, y para que tú nos llamen, es querer morar por ti, hay personas que nos han llamado, hasta dos y tres días después, personas que nos mandan texto, gloria al Señor, estamos orando por ello, y aquí tenemos la lista, de las personas que queremos orar por ello, todos los días, aquí en la iglesia se ora por estas almas, se ora por estas vidas, y aquí también queremos clamar por ti, y llámanos en este momento, gloria al Señor, queremos hacer una oración especial, desciende saqueo, desciende de ese árbol, alabado sea el nombre el Señor, desciende de ese árbol de tristeza, desciende de ese árbol, gloria al Señor, de dolor que hay en tu corazón, de heridas que hay en tu corazón, tu madre que está sufriendo, desciende de ese árbol, y vamos a orar por tu familia, vamos a orar por tus hijos, vamos a orar por tu matrimonio, vamos a orar para que Dios rompa esa cadena, bendito sea el nombre el Señor, saqueo, dice la Biblia del Señor, que él se subiera un árbol, no te suba tú, ven tú a Cristo, desciende, porque hay personas, es como Adán y Eva, cuando pecaron, ellos mismos buscaron hojas, y se hicieron delantares, ellos mismos, pero eso no funciona, la hoja se seca, el Señor vino y le hizo túnicas, gloria al Señor, y el Señor es el que ha dado el plan de salvación, no es el que tú quieras, no es como tú quieras, hay personas que dicen, no yo tengo mi religión, aquí no estamos predicando religión, pero la religión te está dando gozo, la religión te está dando paz, la religión te está haciendo algo efectivo en tu vida, ven a Cristo, desciende, saqueo o buscó su propio método de ver a Dios, él buscó su propio método, yo lo voy a ver desde aquí, pero se dice, no, desciende, tú tienes que descender de ese árbol, porque Dios quiere bendecirte, ahí están los números en pantalla, mi nombre es el pastor Miguel Correa, de la iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo, este es un programa que se llama compasión por las almas, porque tenemos compasión, nos duele haber vida, de qué manera andan atados en los vicios, de qué manera están atados, gloria al Señor, en el pecado, jóvenes, yo mismo a los 13 años comencé a usar drogas, gloria al Señor, jóvenes atados en los vicios, jóvenes, gloria al Señor, destruidos en la homosexualidad, en el lesbianismo, gloria al Señor, jóvenes, gloria al Señor, que están atados en la maldad, y antes que venga Cristo, porque mira, Cristo está a las puertas, estamos viendo todas las señales cumplidas, ahora mismo esta nación, va a recibir bendiciones grandes, ¿sabe qué? también de juicio de parte de Dios, ¿sabe por qué? porque la maldad se ha multiplicado, los homosexuales ya se pueden casar libremente, imagínese usted, gloria al Señor, como hemos llamado del pecador, ahora mismo vino una amenaza de temblor aquí en Nueva York, ahora vino también un huracán en Estados Unidos, y son juicios de parte de Dios, y Él está llamando a las almas para que se arrepientan, para que se aparten del pecado, para que se aparten de la maldad, para que se aparten, gloria al Señor, porque el Señor está a la puerta, Cristo viene pronto, tú no sabes si en este día viene Cristo, y tu alma, ¿dónde estará? no lo dejes para mañana, hoy es el día de salvación, llámano, queremos orar por ti, voy a hacer una oración muy especial, voy a hacer una oración en este momento, por esas vidas que están ahí, hay algunos que no pueden llamar, pero pon tu mano ahí en el televisor, pon tu mano, que en este momento vamos a hacer una oración especial, para que Dios rompa esas cadenas, Padre en el nombre de Jesús, en este momento vengo a tu presencia, Señor mío, para glorifícate de una manera especial ahora, que tú rompas las cadenas, Espíritu Santo Señor, ahora mismo Señor mío, desata toda ligadura de inviedad, desata Señor mío, que en este momento, esas vidas que están ahí, Señor mío, desciendan de ese árbol de enfermedad, desciendan de ese árbol de tristeza, desciendan de ese árbol de vicio Señor mío, rompe las cadenas, transforma Señor para tu gloria Señor mío, en el nombre de Jesús, y mira lo que van a repetir en esta oración Señor, repite conmigo esta oración, Señor Jesús, te recibo como mi salvador personal, te recibo en este momento como mi libertador, Padre gracias por la salvación de mi alma, en el nombre de Jesús Señor, gracias Padre Santo, Amén, Dios te bendiga de una manera muy especial, esperamos que este programa ha sido de bendición a tu vida, esperamos que Dios haya hecho una obra especial, llámano, Gloria al Señor, queremos orar, queremos orar para que Dios siga bendiciendo tu alma, toda esa vida, oiga, nos llaman de Chicago, nos llaman de la Florida, nos llaman allá, especialmente Gloria al Señor del Bronx, de Manhattan, nos llaman de Staten Island, nos han llamado de Rochester, nos han llamado Gloria al Señor de Alaska, oiga eso, de Alaska nos llamaron, y nos llamaron de Panamá, no sé como de qué forma, Gloria al Señor, alguien puso el video en el internet, y nos llamaron de Panamá, alabado sea nombre del Señor, Dios está haciendo una obra muy especial, así que, Dios te bendiga mucho de una manera muy especial, todos los domingos a las 1 y 30 de la madrugada, este es tu programa, compasión por las almas, alabado sea nombre del Señor, así que, en la próxima ocasión, estaremos también trayéndote mensajes, todos los domingos a las 1 y 30 de la madrugada, compasión por las almas, va a estar saliendo, para que Dios se glorifique de una manera muy especial, así que Dios te bendiga, Dios te guarde, chimpas, fogón, candela, pa'l cielo.